La tristeza de mis ojos, el más triste recuerdo de tu ayer Me miro en el espejo y veo mi rostro, de tanto que he sufrido por tu adiós Obligo a que te olvide el pensamiento, pues siempre estoy pensando en el ayer Prefiero estar dormida que despierta, de tanto que me duele que no estés Como quisiera que tú pidieras, que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca Y nos terminándonos, amor eterno e inolvidable Tarde o temprano estaré contigo para seguir amándonos Yo he sufrido tanto por tu ausencia, que hasta este día no soy feliz Pero tengo tranquila mi conciencia, que aunque sé que puedo haber hecho más por ti Oscura soledad estoy viviendo, la misma soledad de tu sepulcro Tú eres el dolor que yo más yo tengo, el más triste recuerdo de Tijuana Como quisiera que tú vivieras, que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca Y estar mirándonos, amor eterno e inolvidable Tarde o temprano estaré contigo para seguir amándonos Abandonándonos Abandonándonos Abandonnonos 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 Agradecimentos